A ver, son estadios distintos, es decir, son cosas diferentes. La señora Dris ocupaba un cargo de confianza nombrada por el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente para ocupar ese cargo. ¿De acuerdo? Con el PPL existe un pacto político y ese pacto político determina unas determinadas cuestiones en cuanto a compromisos y en cuanto a cargos. Y cada uno de los partidos que integran ese pacto político propone a las personas para la parcela de responsabilidad que le corresponde según el pacto propone a las personas que tiene que ocupar. Por lo tanto, no son cosas comparables.